Hola señores, hoy vamos a hacer una entrevista muy especial. Empecemos. ¿Cómo te llamas? Me llamo enfadado en las nubes. ¿Cuál es tu hobby? Mi hobby es enfadar a la gente que me encuentro. ¿En qué tipo de mensajes apareces? Aparezco en los mensajes cuando la gente está muy enfadada o está de mal humor. ¿Eres divertido? Yo divertido para nada. ¿Y feliz? Tampoco. ¿Ayudas a la gente? Yo ayudo a la gente, no es que sea. ¿Apareces en todas las redes sociales? Sí, en casi todas. ¿Dónde vives? Ahora mismo vivo en las nubes con una compañera mía. ¿Qué idiomas hablas? Hablo muchos idiomas, principalmente el español, el francés, el inglés, el japonés, el chino y muchos más. Gracias señor, enfadado en las nubes.